¿Qué es la Orquesta Nacional? No lo sé con seguridad, pero el director que más veces ha dirigido en Madrid, con gran diferencia. El público de Madrid es, yo recuerdo desde el público del Monumental al público del Palacio de la Música, luego pasando por el público del Teatro Real y ahora el público del Auditorio y luego otros sitios en Madrid donde hemos hecho conciertos también con la Orquesta Nacional. En fin, recuerdo un público estupendo, magnífico, muy volcado, muy sanguíneo, digamos, por llamarlo de alguna forma. Y luego muy leal. A mí ha sido un público que me ha sido, y es fácil decirlo, pero leal más de 50 años. La música ha tenido revoluciones constantes. Es una revolución constante. Lo que ocurre es que unas cosas veces la revolución sale bien y otras sale mal. El primero que hizo o quiso hacer política musical fue Napoleón. Y no se le ocurrió al hombre, y eso que sabía mucho de política, que llamar o querer traer desde Viena a Haydn, porque había escrito la creación. Y en la creación se hablaba de un mundo nuevo, cuando en su propia casa tenía la música de la revolución que él había hecho, que eran Berlioz y todos los de aquella época. De manera que todo esto de las revoluciones en música nunca se sabe cómo acaban, se sabe cómo empiezan, se sabe cómo terminan, se sabe a dónde llegan. Y luego, los que fueron una vez revolucionarios, luego acaban siendo unos clasicones. Yo recuerdo hablando con un compositor español. Le dije una vez, oye, de cómo empezaste hace 40 años, esta música, estás resultando un clasicón. Y me dice, bueno, es que cuando uno es joven, tiene que chilear un poco para que le oigan. Y cuando se hace mayor, pues ya no hace falta chilear. La vida breve es una obra que musicalmente es fabulosa. Tiene un texto que, bueno, en fin, como la mayor parte de los textos de las óperas, pues no está a la altura de la música. Entonces yo lo que he hecho es hacer una escena un poco semiscénica con las figuras naturalmente de la obra y una bailarina y un cantador flamenco para darle el ambiente. Y entonces, en fin, por ejemplo, cuando lo hicimos en Los Ángeles, dijeron, en fin, esta es la forma de ver esta ópera. Mucho mejor que verla en escena. Yo lo he hecho varias veces en escena y es muy difícil. El texto se tiene poco. En cambio, así en concierto resulta fabulosa porque la música es de primerísima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!